No, pero ¿se firme y se graba? ¿Ah? ¿Se firme y se graba? Sí, yo le digo. No, pero ¿se firme y se graba? Sí, yo le digo. No, pero ¿se firme y se graba? No, pero ¿se firme y se graba? No, pero ¿se firme y se graba? Sí, yo le digo. No, pero ¿se firme y se graba? 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 No, pero ¿se firme y se graba?